Música Es un gusto para Pinar a Cobalín, el poder cooperar hacia la sociedad y en específico aldeas infantiles. Trabajamos con muchas asociaciones civiles apoyándolos y en este caso, bueno, se hace este evento en Plaza Carso, en una de nuestras tiendas más recientes. Y a través de estos eventos, pues podemos nosotros llegar a más niños en las comunidades de extrema pobreza y atender a más niños en situación de orfandad y abandono. La solución en realidad está en nuestras manos y por eso es que yo estoy aquí y creo que por eso ellas están aquí. Y yo espero que toda la prensa que esté aquí pueda transmitir ese mensaje y esta es una oportunidad para ustedes del lado del día de hoy. Comprar lo que compren, porque los fondos recaudados aquí van para estos niños. Ellos están haciendo algo que mucha gente ni siquiera se atreve a mirar. Muchas veces vivimos en un círculo donde pues compramos y demás, somos clientes consumidores. Y qué bueno que Pineda Cobalín está contribuyendo. Uno hace sus compras a veces normales y qué bueno que de esas compras se está contribuyendo con algo muy importante para esta selección de aldeas infantiles. Pues esperamos que se cumpla el propósito del evento en sí, que es que la gente se conozca más acerca de las de las infantiles para que pueda constantemente estar apoyando, no solamente en la causa que se persigue el día de hoy. Aldeas llegó con nosotros para pedirnos que nos apoyáramos con este evento y al enterarnos de lo que se trataba el proyecto, nos interesó muchísimo. Porque creo que es muy importante para los niños vivir en una familia. Al ser amiga SOS me enviaron un tweet informándome de que iba a haber un evento y que un shopping con causa. Es una causa muy noble ayudar y bueno, aparte la tienda es muy reconocida y está muy padre. Y la razón por la cual yo decidí ser ocapadora de esta organización, que es a nivel internacional, es porque hay muchas fundaciones que están como muy enfocadas a o a la educación de los niños, o a la nutrición. Aldeas infantiles son 360 para los niños. Cada casa está conformada por un grupo de estos niños y cada grupo de niños es asignados a una mamá y literalmente son sus mamás. Y cuando yo tuve oportunidad de ir a la aldea que está en la villa, me impresionó como todos los niñitos le decían mamá a su mamá, a la mamá de su casa, a la cabeza de su familia. Tener la fortuna de tener un hogar nos hace responsables de los que nos tienen. Creo que tenemos que contribuir, los gobiernos solos lo pueden y creo que es con la ayuda de todos. Muchas veces vemos en la televisión las necesidades que pasan en otros continentes, en otros países, pero cuando lo ves aquí en México y dices, ¿cómo va a ser posible que tengan tantas necesidades? Cualquier donativo sirve, cualquier ayuda sirve, es un país de mucha necesidad. Creo que tenemos que empezar a aportar. Como marca, como persona, pues yo creo que todas las marcas al final que son tan grandes como Pineda Covalía en este caso, o como algunas otras que también a lo mejor ya empiezan a ver que pueden ayudar y al final también ganan. Porque también la gente que sabe que es una marca que ayuda, o sea, tiene ya algo detrás y le gusta más comprar y se vuelve más fan de esa marca. Pues mira, ya tenemos un rato de conocer aldeas infantiles e incluso ya hicimos una actividad con ellos en la aldea que tienen en Huehuetoca. Obviamente, entre más compren, más oportunidades tienen de ganar 11 productos para que ustedes también, ahora sí que sea un win-win situation, van a poder tener acceso a estos 11 productos exclusivos de Pineda Covalía que vamos a brindar. Aparte de lo que es un negocio y lo que es ganancia y arte y etcétera, está perfecto que utilicen ya su poder de convocatoria para ayudar a estas causas y la capacidad económica también para ayudar a los más necesitados. Es una mancuerno excelente, ¿no? Y que yo creo que todas las empresas tendrían que moverse hacia ese sentido. Por eso creo que es bien importante gente como Marta o como Pineda Covalín, que también es un personaje, una celebridad en México. No se hagan voltear hacia ese lado y que veamos que ahí también se ayuda, desde ahí también se ayuda. Lo que se ve, pues bueno, es una empresa que tiene la camiseta puesta por cumplir su objetivo. Es por eso que Pineda Covalín los acuere. ¡Suscríbete al canal!